Conoce tu universidad por Tele-UV. Como miembro de la Universidad Veracruzana, cuentas con un sitio personal en el portal institucional denominado MiUV, donde se registra todo lo relacionado con tu vida académica. Para ingresar al portal personalizado, debes entrar desde www.uv.mx con tu matrícula y contraseña asignadas en tu acta de inscripción. Recuerda que por seguridad es obligatorio cambiar tu contraseña por otra que solo tú conozcas. Una vez adentro, tendrás acceso a tus datos generales, tanto personales como académicos, a sistemas en línea, como cursos y a la biblioteca virtual, inscripción en línea, entre muchos otros. Lo único que tienes que hacer es seleccionar alguno de los botones del menú principal para desplegar las opciones de cada uno de ellos y con solo un clic podrás consultar tu horario y las calificaciones del periodo en curso, una vez que tus maestros la registren en línea. De igual manera, podrás ir viendo tu avance en la universidad, que consiste en el número de los créditos obtenidos, las experiencias educativas que has cursado y las que te faltan por acreditar, incluso tu proceso de inscripción. Cuando llegue la hora de avanzar al próximo periodo, deberás inscribirte desde tu portal, a partir de la oferta académica que se te presenta en las cuatro áreas de formación. Entonces, ¿qué esperas? Inicia tu sesión hoy. Para conocer más beneficios de tu portal personal, ingresa a miuv y visita www.b.mx-guía del estudiante y como la esperanza más beneficio de tu portal cultural, lo que necesitamos aprender y estudiar el vídeo de pusho a minasia y es e Gracias por ver el video.